Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada a ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que tendrás, tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo hoy Hoy puedo ver con claridad Los velos están cayendo hoy Los velos están cayendo hoy Lo puedo ver con claridad Mis veces están cayendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Este amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad El que me da paz, me da paz El que me da paz, me da paz El que me da paz, me da paz El que me da paz